Gracias compañeros en el estudio central de Honduras. Nueve Noticias nos encontramos con Iris Vázquez, Presidenta de la Asociación de Pacientes Renales de Honduras, con quien estaremos dialogando acerca de cómo se les complica la situación a los pacientes renales con estas medidas que ha tomado el Hospital Escuela Universitaria, Iris. Pues la verdad que al parecer el problema es presupuestario, ¿verdad? Pero aquí lo preocupante nosotros como asociación era que se le suspendiera el servicio al paciente, su tratamiento, que es lo preocupante. Pero en este momento no se le está quitando tratamiento, no se le está suspendiendo tratamiento porque están siendo remitidos a la otra empresa que preste el servicio, ¿verdad? El cual es agradable para nosotros porque, como le digo, preocupante es que se le estuviera suspendiendo su tratamiento. Pero esto no deja de tener complicaciones siempre, el traslado. La verdad que traslado no, ¿verdad? Porque la empresa a la cual le presta este servicio tiene contrato con Secretaría de Salud. Y la verdad que sí, de alguna u otra manera, ¿verdad? Tal vez le afecte al paciente porque hay pacientes que viajan largo, a distancias muy largas, pero también nos estaban comentando la otra empresa que ellos tienen algotras periféricas fuera del país que les favorece a algunos pacientes que viven ahí en esas áreas, ¿verdad? Y ahorita nos estaban comentando que tienen una ya para aperturarla en la ciudad de Siguatepeca y la entrada Copán, que vendría también a descongestionar un poco aquí la clínica que tienen acá ellos, Tegucigalpa, y luego la otra en San Pedro Sula. Entonces esto sería muy favorable para el paciente que viaja. Ahora, ¿actualmente el hospital de Escuela les hace algún cobro cada vez que vienen a hacerse la diálisis? ¿Un cobro no? Cobro directamente. Estos son algunas cifras de las cuales son como fondos recuperables, ¿verdad? O sea que queda a opción y a la capacidad del paciente lo que ellos puedan aportar. ¿Cuánto es la aportación mínima que les piden? La verdad es que no le podría decir en este momento, ¿verdad? ¿Pero les han dicho orden a otra empresa si se les incrementaría esta aportación o sería la misma? Pues hasta el momento no se ha comentado nada sobre eso. Muy bien, gracias a Iris Vázquez, presidenta de la Asociación de Pacientes de Diálisis Renales del Hospital Escuela Universitario. Con esta información volvemos al Estudio Central de Honduras. Noticias. Noticias.